Hola a todos y bienvenidos nuevamente Como habrás visto en los últimos años Se ha hecho bastante popular que algunas mujeres no se depilen Que algunas feministas promuevan no depilarse Que promuevan determinados estilos y determinadas formas de cuerpo Que antes del siglo XXI eran vistos como no los más atractivos en el lado de una mujer, por así decirlos Si eres un hombre y te preguntas si eres mala persona por no sentirte atraído a las mujeres que no se depilan No solo no estás en la minoría, sino que yo estoy aquí para validar tus gustos y preferencias Un seguidor del canal, a quien le mando un saludo, compartió conmigo un TikTok de esta chica que hace la canción sobre el bello femenino Veamos el TikTok El pelo en las axilas es normal, el pelo en las axilas es normal Y no tiene sentido que los pelos de los chicos sean vistos como algo natural Y que en cambio la melena sobaquera de las chicas sea vista como fuente de cualquier enfermedad Porque el pelo en las axilas es normal Y si quieres depilarte no puedo más que alegrarme por esta decisión fenomenal Y lo mismo si prefieres una selva bajo el brazo Lo respeto, lo celebro y hasta a veces lo comparto Porque el pelo en las axilas es normal Yo no soy nadie, ni nadie debería decirle a nadie ¿Cuántas veces voy a decir nadie? ¿Qué tiene que hacer con su pelo? ¿Qué tiene que hacer con ninguna parte de su cuerpo? Hasta donde yo sé que las mujeres se depilen es algo relativamente moderno Creo que en siglos anteriores no se depilaban para nada Apenas había acceso a comida y a agua potable, así que eso no era una prioridad Existen partes en el mundo que no tienen que comer Así que los últimos que les preocupa son este tipo de cosas Las feministas juran ser tan importantes Lo más probable es que donde vivimos nosotros mirando Si las mujeres por lo general se depilen y las que no se depilan Es considerado como algo un poco falto de higiene Yo lo veo un poco así ¿Será esto parte del acondicionamiento patriarcal? Pensar que las mujeres con pelo no tienen tanta higiene ¿O será de alguna manera un poco de una perspectiva biológica Que hemos evolucionado a asociar el pelo con los hombres? Porque los hombres suelen ser más peludos Y a las mujeres las queremos ver un poco más delicadas Y un poco menos sin pelo ¿Cuál de las dos cosas será? No lo sé Probablemente sea una combinación de ambas cosas Yo no me sentiría limpia andando por ahí Sin haberme depilado Igual muchos hombres ni siquiera se sienten limpios Si no tienen la barba bien arreglada O si no tienen ningún pelo en la cara Para muchos trabajos De hecho es un requisito que no tengan pelo fácilmente O que si lo tienen que esté bien cuidado No sé si eso me hace misógina La verdad me da completamente igual Hay tantas cosas tan importantes de cuáles preocuparnos Que son 10.000 veces más urgentes Que si no sé quién piensa que somos misóginos Porque no nos gustan las mujeres peludas Si eres una mujer viendo y no te gusta afeitarte Sé feliz A mí eso no me implica de ninguna manera Es cierto que el pelo femenino Es completamente normal y completamente natural También es completamente normal y completamente natural Que algunos hombres empiezan a perder pelo a determinada edad Es completamente normal y natural Que algunos hombres nunca llegan a determinada estatura Que tienen unos cuerpos que se ven de determinadas maneras Son completamente normal y natural Pero no quiere decir que reciban mucho aprobación Desde el punto de vista femenino Lo que está bien Porque como siempre digo Todos tenemos derechos a tener nuestros gustos Y a tener nuestros estándares No porque algo sea normal y natural Quiere decir que tenga que ser aprobado O deseado por el sexo opuesto O por un grupo de personas en general Tú no eres nadie para demandar Ni exigir que tú seas considerada atractiva O que tú seas considerado atractivo Un ejemplo, vas a la página de Instagram Feminist Al Feminist Que hasta donde yo sé Es la página feminista más seguida en Instagram Y ves cosas como esta Lo pondré aquí Ves este tipo de individuos De personas Muchos no les gusta para nada depilarse Muchos son hombres que se han transicionado a mujeres Y viceversa Mujeres que son obesas Y que demandan ser puestas en las portadas de las revistas Y que lo consiguen Puede existir toda la representación del mundo Y podemos exigir que nuestros estándares cambien Y que todo el mundo ahora es mágicamente atractivo Sin importar cómo se vea Sin importar que algunos causen literal repulsión en nosotros Podemos inventar todas estas cosas Y pretender que es así Pero al final del día Vamos a estar atraídos a lo que vamos a estar atraídos Esto lo hablaba en otros mis videos Nuestros genes dictan la gran parte de lo que nos atrae Y en el caso de los hombres Generalmente un hombre heterosexual No le va a atraer una mujer que sea obesa Una mujer que ni siquiera sea una mujer Una mujer que esté llena de pelos Si tú quieres hacer todas esas cosas como mujer Es parte de tu look Hoy más que nunca es la época perfecta para hacerlo Y para recibir aprobación de hacerlo Pero no puedes exigir Ni puedes forzar ser aprobada Y ser gustada por la mayoría de los hombres Porque las cosas no funcionan así Si un hombre heterosexual le da por andar en tacones por ahí Que luego no se queje cuando las mujeres heterosexuales No quieren estar con él Similarmente si una mujer heterosexual le da por tener un look similar A estos que hemos estado compartiendo aquí No hay problema ninguno Espero que luego no se queje cuando los hombres no la encuentren atractiva No se me ocurre nada más arrogante que pensar Y que decir que los billones de años de evolución Que han determinado nuestros gustos actuales Sean completamente una construcción social Que tengamos que deshacernos de tal construcción social Que está tan implicada en nuestros genes Y que tengamos que pretender que nos gusta lo que no nos gusta Para complacer a una minoría de personas Que no buscan otra cosa más que atención De la misma manera que en algún momento Todo hombre heterosexual Como vi una vez en un meme Tiene que elegir entre dejar de burlarse de la astrología Y querer una relación con una mujer Toda feminista va a tener que elegir Entre hacer un manifiesto social Y no morir sola Toda feminista va a tener que elegir